Hola que tal bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a ver acerca del plugin recreado por Waves llamado SSL eChannel, es un channel strip de la mesa de mezcla SSL Solid State Logic, la versión eChannel de la mesa de mezcla 4000 entonces Waves lo que hizo fue recrear todo ese contenido o ese aporte o ese carácter cálido que aportaban esas mesas de mezcla y nos lo trajeron de forma digital a un precio mucho menor ok, entonces vamos a ver lo que es su interfaz, sus parámetros y algunos ejemplos de forma rápida para no alargar el vídeo, vamos a empezar por su interfaz, como el flujo lógico default viene ya que podemos hacer varios ruteos en los cuales podemos hacer distintas cosas ok, vamos a ver lo que es su interfaz como ya dije por default, por default viene primero la sección de dinámica, luego vienen los filtros y después el ecualizador ok entonces esta es la forma default, pero vamos a empezar por aquí abajo y luego ya seguimos esa ruta tenemos lo que es ganancia, tenemos la entrada, como vemos aquí es esta perilla blanca, podemos decrementar o aumentar inversor de fase, tenemos lo que es un medidor en decibeles, tenemos la selección de monitorear entrada o salida de la señal tenemos lo que es el fader para controlar la salida de la señal ok, entonces de esta forma podemos controlar entrada y salida tenemos esta sección de aquí que dice analog, si la tenemos desactivada no va a aportar nada de carácter y si la tenemos activada pues obviamente si, vamos a pasar a lo que es dynamics, tenemos un compresor, estas tres perillas tenemos lo que es el ratio, tenemos el ataque y release en conjunto y tres hot el ratio actúa de forma knee o soft knee que es como más suave, una compresión suave y si lo tenemos hasta tope va a actuar como un limitador el ataque y release van a actuar de forma automática si tenemos fast attack desactivado van a actuar conforme a la entrada que le estemos metiendo al compresor ok van a estarse acomodando estos dos valores pero si tenemos fast attack esto, el ataque se hace un poco más rápido y tenemos lo que es un milisegundo a cuatro segundos y el threshold va junto con lo que es la ganancia de salida conforme lo que estemos comprimiendo el compresor va a dar ese make up para darle más realce a tu señal, esto a mi en lo particular se me hace bueno porque cuando comprimimos no sabemos cuánta ganancia aumentar ok después tenemos lo que es esta sección de aquí tenemos estos dos indicadores, esto es para lo que está comprimiendo obviamente el compresor, este indicador es para lo que está comprimiendo el gate como sabemos el compresor empieza a quitarlo de arriba y el gate suprime, o sea que va quitándolo de abajo entonces tenemos lo que es el threshold tenemos el range con lo que vamos a trabajar en el expansor o puerta de ruido y tenemos lo que es envolvente de ataque y release que actúa de la misma forma que el del compresor ok si queremos trabajar con el gate solamente activamos tenemos el led prendido y si queremos lo que es el expansor desactivamos el expansor lo que va a hacer es meter mucha más señal para darle un poquito más de peso muy utilizado en lo que son los drums entonces tenemos por último esto dynamic 2 que es un bypass, desactivamos el compresor y channel out, ahorita vamos a ver esto esto es para el flujo de señal dentro de este channel strip después tenemos lo que son los filtros son dos estas perillas blancas que está activado si tenemos el led prendido y el high pass actúa hasta los 350 hertz después tenemos lo que es el low pass que actúa hasta los 3000 hertz kilohertz perdón y también está prendido o apagado dependiendo el led este botón de split lo vamos a ver más adelante también tiene que ver con el ruteo lógico que podemos hacer dentro del channel strip tenemos un ecualizador de 4 bandas high frequency, high medium frequency low medium frequency y low frequency en esta podemos activar el botón bell y va a actuar como una campana si lo tenemos desactivado va a actuar como un high shelf tenemos lo que es incremento y decremento en decibeles selección de frecuencia y pues tenemos desde 1.5 kilohertz hasta 16000 kilohertz ok entonces la campana no la podemos ajustar como en estas dos bandas aquí tenemos el ancho de banda que es más estrecho hacia la izquierda y más ancho hacia la derecha ok tenemos selección de frecuencia de 600 hertz hasta 7000 kilohertz aumento decremento de ganancia lo mismo en esta banda tenemos lo mismito pero aquí seleccionamos desde 200 hertz hasta 2500 kilohertz ok después tenemos la banda baja que actúa de igual forma podemos seleccionarla como campana o como low shelf y tenemos una selección de frecuencia de 30 a 450 y pues su incremento decremento de ganancia y así sirve esto tenemos lo que es EQ2 tenemos lo que es el bypass desactiva el ecualizador para anotar cambios y dynamic seichen ahorita vamos a empezar a ver esto si yo lo tengo por default como ya dije va a pasar primero por la sección de dinámica luego filtro y al último el ecualizador o sea va a quedar de esta manera así compresor, filtro y ecualizador si yo activo lo que es split va a mandar los filtros a la entrada de la señal y activo chan out va a mandar el compresor a la salida que va a pasar va a entrar primero el filtro luego el ecualizador y luego el compresor filtro y ecualizador y compresor o la sección de dinámica ok de esta forma va a actuar en este ruteo si yo desactivo esto pum me lo va a mandar de diferente forma split va a ser que nada más quede así filtro compresor o sección de dinámica y ecualización entonces de esta forma vamos a poder este trabajar dentro de lo que es este plugin y por último tenemos lo que viene en dynamic sidechain esto nos permite utilizar lo que es el compresor como un diésser lo que voy a hacer es activar este y va a ser en paralelo dos señales donde va a pasar el compresor y luego van a ser el filtro y el ecualizador y los va a mandar a lo que es la entrada del compresor y va a actuar como un reductor de ganancia como diésser puede ser se puede utilizar como diésser y entonces de esta forma podemos hacer cosas bastante buenas si yo selecciono split lo que va a hacer es primero el filtro va a separar sus dos señales el ecualizador y va a mandar su señal al compresor a la entrada y otra vez va a salir ok de esta forma podemos trabajar es bastante bastante bueno porque nos permite ser flexibles ahora yo tengo aquí lo que son unos drums vamos a escucharlos estos son los drums totalmente crudos vamos a escucharlos de uno por uno el kick vamos a escucharlo ahora procesado tiene más transiente sigue teniendo esa gordura en la sección baja y suena mucho más claro ok como podemos apreciar en esta sección cruda suena muy opaco todo nada más lo que hice fue pulir un poquito y equilibrar por eso algunas veces tu oído te va a engañar de que no tiene tanto bajo como la otra pero mantiene el mismo bajo ya que está equilibrándose cuando está medio opaco va a pasar esto el bajo va a predominar pero la sección de acá no entonces lo que hago es equilibrar y estar parejo para que suene bien la tarola vamos a escucharla los hi-hats nada más aplique filtro y un poquito de frecuencias altas tenemos un micrófono de room lo que hice aquí fue hacer un corte para hacerlo un poquito más opaco ya que aquí agregué mucha claridad y aquí no quería agregar más claridad y más claridad lo hice un poco más opaco con un filtro luego tenemos los overheads aquí lo que hice nada más fue darle un toque un poquito más cálido y en conjunto pues suenan así vamos a ver sin procesar ok podemos ver que si está muy opaco y aquí lo tenemos ya más claro y más balanceado todo después vamos con un bajo lo que hice en el bajo fue como es un bajo muy funky o sea tiene mucho slapping lo que hice fue realzar un poquito más esa pegada del slapping para que suene un poquito más cálido y lo hice más choncho en lo que es las frecuencias bajas y en la voz como podemos apreciar tiene algo de atmósfera o ambiente que está bien pero a mí en lo particular yo quiero equilibrar todo como ya dije lo que hice fue agregar un poquito más de un filtro hacer que la dicción de la mujer sea un poquito más clara la dicción de esas palabras y enfatizar un poquito más el canto vamos a escuchar suena más clara y esa dicción también es más clara entonces en conjunto sin procesar ok entonces con esta mesa de mezcla o esta emulación podemos crear cosas bastante buenas y como vemos con pocos movimientos podemos crear un cambio radical en la mezcla ok este channel strip nos permite mezclar rápidamente todos los parámetros básicos que es la compresión filtros ecualizador y todo eso que tenemos a la mano entonces también nos va a ayudar mucho a agilizar nuestro oído también a tomar decisiones hasta aquí este vídeo si te gustó comparte comenta suscríbete y regálame un like ya que sería de gran ayuda estoy ofreciendo servicios de mezcla mastering y clases vía skype ok te dejo aquí mi correo electrónico y nos vemos en el siguiente vídeo chau